La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! Vamos a empezar Vamos a empezar con un tema Que ha estado acaparando Titulares todos estos días Y es la falta de aceite en Cuba Pero yo creo que Hablar de la falta de algo en Cuba Se convierte casi que en una redundancia A lo mejor este mes El tema fundamental fue el aceite Ya veremos que falta el mes que viene Y si buscamos el mes pasado O el año pasado O la década pasada Nos vamos a dar cuenta Nos vamos a dar cuenta Que llevamos Décadas Sobre todo después de la caída del campo socialista Donde tampoco es que había de todo Porque la gente cuando dice En los 80 había de todo No, en los 80 había de todo Producto ruso Y el de todo Para quien no conoce más cosas Es la carne rusa Las cosas que venían de Rusia A grande rato Y dicen Bueno, en la tienda de la amistad Ahí usted iba Y había de todo Bueno, del todo ¿Qué es lo que era? Usted tenía un cupón Un módulo Como lo decían Y se podía comprar Uno o dos pares zapatos Bueno, eso es lo que le llaman de todo Pero es la referencia De bienestar Que desgraciadamente Se quedó instalada En buena parte de nuestra sociedad Que no ha vivido Realmente lo que es entrar a un mercado Y que haya de todo Más de lo que tu vista Tu mente Y tu billetera Sobre todo Puede cubrir Y que de cada Pequeña cosa Sobre todo De las que son Prácticamente vitales Para el hogar Como el aceite La leche Los huevos La carne Haya innumerables Ofertas Con precios distintos Calidades distintas Matices Hay leches que vienen Pues vitaminadas Otras Con calcio fortalecido Otras Desgrasadas al 1% Desgrasadas al 2% Y usted de acuerdo A su gusto Preferencia Salud Pues puede escoger Tranquilamente Las cosas que usted necesita Para comer Hay muchos países En el mundo Donde esto ya no es un problema O sea El tema del abastecimiento A veces cuando hablo de política Con algunas personas Me cuesta trabajo Hacerles entender Que el abastecimiento De un país Diga ese abastecimiento Que en todas partes Del país Exista todo el año Esta variedad De ofertas Y productos Milena Jaime Muchísimas gracias Por apoyar nuestro canal El abastecimiento Es de los temas Más sencillos De resolver En política Se lo digo Con toda seguridad Hay otros temas Más complejos Que en países Vecinos nuestros Pues existen Esos problemas Como es el crimen Organizado La corrupción La violencia El machismo Con los feminicidios Y con todo Lo que sabemos Que trae La criminalidad Juvenil Las maras Hay muchos temas Que son más complejos De combatir Pero el desabastecimiento Es uno de los temas Más fáciles De resolver Cuando existe La voluntad política Para resolverlo Vamos a poner Por ejemplo El propio caso Del aceite ¿No? El aceite Es un producto Que pudiéramos llamar Vital ¿Por qué? Porque prácticamente El 100% De los hogares Del mundo Prácticamente El 100% De las culturas Culinarias Del mundo Requieren Día a día Usar aceite Del tipo Que sea Algunos usan En su gran mayoría Pues bueno El aceite de girasol El aceite Varios aceites vegetales Soya Está muy extendido En el mundo El uso del aceite De oliva De la fruta Del olivo Y esto se ha hecho Casi un estándar Porque es un aceite Muy saludable Muy orgánico Está el aceite De coco Hay muchos tipos De aceite En cualquier mercado De barrio De los países De América Vamos a centrarnos En América Porque muchas veces Cuando uno compara Con Alemania Francia Italia La gente No le gusta No le gusta Pero si usted va hoy A cualquier mercado En República Dominicana Puerto Rico México Cualquier país De los que están En el área Para no decir Estados Unidos Usted encuentra Toda esta José Canino Muchísimas gracias Por apoyar Nuestro canal Usted encuentra Perfectamente Todos estos productos Sin ningún problema Y es que no hay Un déficit De aceite En el mundo No hay No hay crisis De aceite En el mundo ¿Por qué entonces No hay aceite En Cuba? Fíjense Los cubanos Que hoy están Viviendo dentro de Cuba Se conforman Por lo general Con que haya aceite De qué tipo Acorde a su salud Acorde a su bolsillo Acorde a su gusto Eso todavía No es ni siquiera Un tema de discusión Desgraciadamente Todavía el gusto La preferencia La elección La estética Eso todavía Son temas Pospuestos En la sociedad cubana Sobre todo En la sociedad Del cubano De a pie De ese 95% De los cubanos Yo sé Que los que son Protagonistas Los que son culpables Día a día De todas estas crisis En Cuba Que son los grandes jerarcas Del partido comunista Del gobierno Díaz-Canel Y demás Él sí sabe Lo que es el aceite De oliva El extra virgen Super recontra Extra virgen Sí saben Lo que es La leche descremada Sí saben Todo ese tipo De cosas Porque es que El país Que ellos diseñan Es el país Para el cubano De a pie Pero el país Que ellos consumen Y sus hijos Que lo vimos Ahí hace poco En este excelente artículo La mayoría De los hijos De ellos O viven Fuera de Cuba O viajan Fuera de Cuba Constantemente Entonces Entonces sí saben Mucho más que yo Mucho más que yo Qué cosa es Todos los tipos De queso Que hay Qué cosa es Un manchevo Qué cosa es Un gouda Qué cosa es Un blue cheese Ellos sí saben Absolutamente Qué tipo de jamón Qué cosa es Un serrano Qué cosa es Un prosciutto Ellos sí lo saben Ahora eso En los Estados Unidos En Europa En Canadá En los países A los que yo creo Que Cuba A esos niveles de vida Que yo creo Que Cuba puede aspirar Perfectamente Todo el mundo sabe Qué es eso Y todo el mundo sabe De lo que estamos hablando En las Tunas En Camagüey En el Yarey Las noticias que recibo Cuando hablo con mi Con mi familia Pues es que No hay aceite Y acaba de llegar Un barco ahora Que vino de Rusia Mire usted Acá hay aceite en Cuba Tiene que venir de Rusia Y Poco a poco Se irá distribuyendo Y cuando saquen Cuatro pomo aceite En un lugar Pues ahora Cuba Entera Un país de 11 millones Y medio de consumidores Está dependiendo De un barco Un barco Que se puede atrasar Se puede adelantar Bueno como siempre Muchas personas me dijeron Bueno hay que tocar El tema del aceite Pues sí Lo seguiremos tocando Y la respuesta Que yo le voy a dar De por qué no hay aceite A lo mejor No es la misma Que le dio Talía González Para Talía González El aceite Tiene Tres problemas El primer problema El bloqueo De los Estados Unidos Que no me explico Si al final Ahora va a haber aceite Al menos un tipo De aceite Y entonces ¿Por dónde Entró ese aceite? Si el bloqueo Tiene bloqueado Que no entra aceite Ahora cómo va a entrar Ese aceite Pero aparte Nosotros hemos visto Muchos programas Hemos leído libros De cómo funciona La importación De aceite Y de otros productos De Cuba Cómo le dan La exclusiva A algunos empresarios Españoles Y de otros lados Había un empresario Español Que le vende El aceite A Cuba Se lo pone Dentro de Cuba A 37 Centavos El litro Búsquelo Proveedor de aceite A Cuba Ahí está 37 centavos El litro Y Cuba Lo vende A 260 Y este empresario Español Que lo conoce Un amigo mío Le decía Es que yo no sé Por qué Cuba Hace eso Yo no sé Por qué Cuba Vende En Cuba Se vende ese aceite A ese precio Tan exorbitante Yo le doy El pomo 37 centavos Y se lo pongo En Cuba Entonces bueno El bloqueo Es siempre un arma Que está a la mano Para los que quieren Justificar La verdad Pues ahí Entonces está La primera herramienta El bloqueo La segunda Que pone Talía González Periodista Que yo no sé Yo creo que ella Hace algunos trabajitos Esto para el noticiero Como para Porque tal vez Tiene que hacer Uno por semana Al menos Para cobrar No sé Lo que le pagan 200, 300 pesos Por hacer este tipo De trabajo Y realmente Probablemente De eso viva Hace tres o cuatro Trabajitos de eso Y es un dinerito Que tiene en la mano Ahí Aparte de la pensión Que le pasarán Y es como Para marcar Para hacer algo Porque de verdad Que decir A estas alturas Que es el bloqueo La ineficacia La ineficiencia De algunos dirigentes Que no reparten El aceite En tiempo Y el desvío De recursos Que ellos le llaman Desvío de recursos Muchas veces A que entró aceite A un lugar Y mucha gente Compra varios pomos Acapar ese aceite Y después entonces No hay aceite En fin Esas son las causas Para Thalía Y para los analistas Del sistema cubano Bueno Yo le voy a decir Por qué en Cuba No hay aceite Sobre todo Para las personas Que nos ven Desde dentro de Cuba El aceite en Cuba No hay Por una sencilla razón Y es porque Ningún miembro Del movimiento político Somos más Es diputado Ni es ministro Ni es presidente Por eso Es que no hay aceite En Cuba Francisco Medina Gracias por apoyar Nuestro canal Por eso Es que no hay aceite En Cuba Y ahora dirán ¿Qué tiene que ver El chocolate Con peinarse Para el costado? Facilito Facilito Si en vez de decir Que sí A esta constitución Que no le permite A somos más Disculpen que hable De somos más Pero Es el movimiento Que yo presido Y del cual Me siento muy orgulloso Y de lo que me toca Hablar Generalmente Si somos más Adrián Álvarez Gracias por apoyar Nuestro canal Si somos más Si Perdón Si la constitución Que se acaba de aprobar No se hubiera aprobado Y Por el contrario La inmensa mayoría De los cubanos Hubiesen reafirmado Un no A esta constitución Tuti Valdés Muchísimas gracias Por apoyar Nuestro canal Y No hubiésemos puesto De acuerdo Los cubanos Para crear Una constitución Que respete Fíjate Ni siquiera Que implante Que sea avanzada Que proponga Una cosa Futurista Sino que simplemente Respete El derecho De asociación Un derecho humano Elemental El derecho A la libertad De opinión Y de asociación Y somos más Pudiera asociarse Políticamente Y presentarse A unas elecciones En Cuba Usted puede estar seguro Que nada más Que con un diputado Que nosotros cogieramos O con un municipio Que nosotros gobernáramos Con una provincia De la cual Formáramos parte De su gobierno En ese municipio En esa provincia O en el país No iba a faltar Más el aceite Es así No hay aceite En Cuba Por un problema Político Esencialmente Así que a todos Los que constantemente Me escriben No los problemas En Cuba Jordán y Santi Muchísimas gracias Por apoyar nuestro canal Todos los que me escriben No el problema Es que todos Lo quieren politizar Bueno Es aquí un buen ejemplo Pues Naime Gracias por apoyar Nuestro canal Es aquí un buen ejemplo De un problema político Convertido en una necesidad Social ¿Cómo se logra Que haya aceite En un país? Increíblemente No se lo pregunten A Marco Rubio No se lo pregunten A Donald Trump No se lo pregunten A Bolsonaro No se lo pregunten A ningún político De un país democrático Porque le van a hacer Pasar un aprieto ¿Por qué? Porque probablemente Ellos no sepan No sepan Ni cómo viene El aceite a Miami Ni cómo entra El aceite a Orlando Ni cómo entra El aceite a París Ni cómo entra El aceite a Ciudad de México No le pregunten Por favor A ningún político Porque probablemente Le diga Bueno yo creo Yo tal Por una sencilla razón Los políticos No tienen que ver Nada con eso Fíjense Es un problema político Sin embargo Los políticos Ya cuando estamos En un país democrático Y un estado de derecho No tienen que ver Nada con eso Y por eso es que hay aceite Entre más tenga que ver El aceite Con el gobierno Con los políticos Con la burocracia Más probabilidades hay De que no haya aceite Y es que la política Que somos más Propone para Cuba Y por eso le decimos Que tiene que ver Con Cuba Con la política Es porque La responsabilidad De que haya aceite En el Yarey En Maniabón En Piedra Hueca En Pozo Prieto En todas Estas Metrópolis En las que yo me crié Por allí No es en realidad Un problema No es una necesidad Es una oportunidad Para que alguien De estos territorios Y de Cuba entera Pues simplemente Importe De una manera Mayorista O a un mayorista Mundial Ese aceite O esos aceites De muchos tipos Y los ponga A disponibilidad De la gente De su comunidad O simplemente Existan mayoristas Cubanos Que inviertan El dinero Que tienen Y puede ser Deportistas Que han Que han ahorrado Dinero Que han ganado Dinero en el mundo Puede ser Simplemente Yo Yo mismo O cualquiera De los que está Viendo esta directa Si un día Pues llega A tener ahorros A ser próspero En mi caso Porque acabo de llegar Pero habrá quien Ya los tenga Y ha hecho sus ahorros Se jubiló Y quiere invertir 100 mil dólares En cubos 50 mil O 40 mil Probablemente lo ponga En un fondo de inversión Cubano Un fondo de inversión Que se dedique A la logística Se ha especializado En logística Y se dedique A importar De forma mayorista Grandes volúmenes De alimentos Entre ellos El aceite Y luego a venderlo A precios mayoristas A diferentes cadenas De tiendas Mercados Colmados Como le dicen En dominicana Y en cada esquina De nuestro barrio Tendremos todos los tipos De aceites del mundo Incluso Nadie quita Que La ley también Por supuesto Ampare Permita Impulse Porque siempre estamos hablando De permitir Que es un paso previo Ahorita les decía Que el cubano Todavía no tiene En cuenta Para muchas cosas Sus gustos Ni siquiera los conoce Si no inviten Un familiar suyo A un lugar Fuera de Cuba O incluso A un restaurante Dentro de Cuba Y dígale Que tú quieres En la inmensa mayoría De los casos Te va a hacer así No sé Pide lo que tú quieras Y yo como de todo Yo tal Ah Te lo pregunto A una persona Que ha vivido Dos o tres años Fuera de Cuba Que tú quieres Y te dice Mira yo hoy No tengo ganas De algo pesado A ver Cómo es la ensalada Que tú tienes ahí Ok yo quiero eso Pero sin cebolla Póngmelo ahí Y tal y tal ¿Por qué? Porque ya Se siente cliente Siente que su dinero Tiene un valor Y que también Sus gustos Importan Porque no se puede Uno venir a la vida A pasar disgusto Usted trabaja Usted lucha Y tiene un dinero Para darse gustos Y dentro de los gustos El mejor de los gustos Es escoger Tener opciones Para escoger Bueno Como mismo No conocemos Muchos de nuestros gustos Y preferencias Tampoco sabemos No tenemos experiencia De lo que es Un gobierno Local O provincial O nacional Que aliente Que impulse Que inspire Que ofrezca oportunidad Y por tanto Cada vez que hablamos Es ¿Por qué? Bueno Que no prohíban esto Que no prohíban aquello Y esa es nuestra aspiración Muchas veces Que no prohíban Pues déjenme decirle Que los gobiernos Además de no prohibir En muchos países del mundo Y sobre todo En los más prósperos Y más desarrollados Los gobiernos Adoptan políticas En combinación También Con fondos de inversión Con bancos Con potencial privado Para alentar Que es distinto Hay veces Hay veces Que el gobierno Conoce Que hay un lugar Donde hay un problema De abastecimiento Por ejemplo De aceite O hay un problema De suministro De cualquier cosa Y muchas veces Lo que hace Es trabajar Con el emprendimiento Privado De esos lugares Y alentar A veces Con una excepción De impuestos Para que haya más inversión Como se están haciendo Con el Mariel Pero para los extranjeros Para dar empleo A los hijos De los generales A los hijos De los dirigentes Pero yo me refiero Para hacerlo Para mi gente En el Yaray Para todo el país Para el oriente Que es la zona Menos desarrollada De Cuba Para los campos De Cuba Bueno Volvemos al principio No hay aceite Porque no hay nadie De somos más En el gobierno Ni del municipio Ni de la provincia Ni de la nación Si no Nosotros íbamos a alentar A que en cada barrio En vez de haber un comité En cada barrio Un comité En cada barrio Un dueño 2, 5, 10 En vez de 100 2, 5, 10 100 Vietnam 2, 5, 10 Bueno mira Pero en vez de 100 Vietnam Para resistir al imperialismo 100 Vietnam Como el que Como el que hay hoy Que a pesar de tener todavía Muchos rasgos totalitarios Es un Vietnam Donde nos falta el aceite En Vietnam Hay aceite Y en Vietnam Acaban de recibir a Donald Trump Y ser anfitriones De una cumbre mundial Entre el presidente De El país Líder de la economía mundial Y uno de los más democráticos Y el presidente De Corea del Norte Que es todo lo contrario Es la cola del mundo En todos los indicadores económicos Y también lo peor Que hay en democracia Y eso pasó en Vietnam ¿No? Entonces si vamos a tener Un 2, 3 mil Vietnam Bueno Yo creo que lo mejor Sería imitar Las cosas buenas De Vietnam No las peores cosas Y que casualmente Coinciden las cosas buenas De Vietnam Con las cosas buenas De China Y es que son la misma Lo único que ha hecho China Vietnam Malasia Y todos estos Países asiáticos Es imitar lo bueno Del capitalismo ¿Y qué es lo bueno Del capitalismo? El capitalismo Porque lo malo No tiene que ver Nada con el capitalismo Lo que le llamamos Las cosas malas Del capitalismo Son las cosas Que no son El capitalismo El capitalismo Es bueno Porque el capitalismo Es simplemente La capitalización O sea Cuando yo estuve Es enredado Tú te pones a leer Filosofía política Y ves incluso Conferencias De socialistas En el mundo Y te dicen Bueno no sé por qué Siempre se ataca El capitalismo Porque el capitalismo Es bueno Todas las personas Tenemos una necesidad De capitalizarnos Capitalismo Como un proceso De acumulación De capital Es esencial En el desarrollo De cualquier persona De cualquier economía De cualquier proyecto De cualquier industria De cualquier empresa Así que Un sistema Que ponga en las manos Del pueblo Ya que le gusta Tanto la palabra Que ponga en las manos Del pueblo Las herramientas Productivas Y la capacidad De acumular capital Para luego Por supuesto Reinvertir ese capital Y hacer crecer La economía doméstica La economía Local La economía nacional Eso No No hay nada Que puede ir En contra de eso Ok Pero entonces Lo que quiero Es que estén claros Todos los que me están Viendo de Cuba Para no complejizarle Mucho La respuesta Porque es muy simple Todas las personas Que hoy en Cuba Se están preguntando ¿Qué debo hacer Para que en mi pueblo Para que en mi barrio No falte más El aceite Ni el desodorante Ni el agua Ni la luz Ni nada de eso Usted lo que debe hacer Es preguntar ¿Dónde está El líder más cercano Somos más Llamar a Osvaldito Llamar a Carlos Raúl Coordinadores De nuestro movimiento En Cuba Jefe institucional Y coordinador Y preguntarle Cómo hacerse miembro Somos más Y usted Junto con su familia Junto con su barrio Cuando tenga la oportunidad Y si no la crea Usted mismo Dígalo en su barrio Dígalo en su pueblo Dígalo en su centro De trabajo Yo soy miembro Orgulloso De Somos más Y explíquenle La propuesta Del movimiento Entonces usted coja Ahora mismo Busque en el En el blog Nuestro Somos máscuba.com Busque Apartado Economía Lea ese Y ahí está Sintetizado Lo que hay que hacer Para que no vuelva A faltar el aceite En Cuba Nunca más No solo en la cocina De Díaz Canel Ni de Yomili El Dani Que lo lleva De aquí de Miami Sino en la cocina De cada una De esas mujeres De esas madres O de esos Abuelos Y de esos padres Porque mi abuelo También cocina Para que no vuelva A faltar el aceite Hay que implementar Indiscutiblemente Lo que dice Somos más Eso no lo dice Somos más Nada más Probablemente lo digan Todos los proyectos Políticos alternativos Que hay en Cuba Excepto el comunista Porque es una cosa Muy obvia Muy lógica No me quiero hacer El inteligente Ni decir que somos más Es La cosa más grande Que existe Por Por las medidas Económicas Que propone Porque es que La economía de Cuba Las diez medidas Elementales Para que Cuba Salga de la crisis Económica Son tan básicas Son tan objetivas Son tan fáciles Que lo saben Hasta los propios Economistas cubanos Triana Everleni Y muchos otros Economistas Abogados Que ustedes Los oye hablar Los oye en una conferencia Y dice Por supuesto Ahora ¿Por qué no se hace? Si se sabe ¿Por qué no se hace? Si es obvio Bueno Pues por Por una sencilla razón Ni en Cuba Ni en Venezuela Ni en ningún país Con una dictadura Totalitaria de izquierda Se van a resolver Nunca esos problemas Porque Estos países Sobreentienden Sobre todo en Occidente Que Un hombre bien alimentado Una mujer bien alimentada Bien educada Y que tenga Las necesidades primarias Resueltas Es un potencial Conspirador A no ser Que esos problemas Se los resuelva El partido comunista O el gobierno de turno Porque entonces Es un potencial Huataca Es un potencial Dependiente De ese sistema Así que Mientras exista El comunismo en Cuba Ellos no van a permitir Que los ciudadanos Comunes Como nosotros Podamos resolver En gran medida Nuestros problemas Porque si lo resolviéramos Entonces tuviéramos Más tiempo para pensar Y si tenemos Más tiempo para pensar Lo más probable Si somos sensatos Somos serios Es que nos pongamos A conspirar Porque vivir 60 años Bajo la dictadura De una familia Y de un partido No es algo de respeto Eso es algo Muy irrespetuoso Eso es algo Realmente muy negativo Y cualquier persona Con dos dedos de frente Y que se ponga a pensar Y que esté alimentado Y tenga aceite Y tenga pan Y tenga huevo Y tenga leche Pues se va a oponer A eso Déjenme decirle Algo inclusive Déjame decirle Algo incluso Me he puesto A estudiar El tema del sí Y el tema del no Y he llegado A la conclusión De que la facción social Que votó Más por el no En general Fueron las personas De Mayores ingresos En Cuba Tengo esa sospecha Incluso de mayor luz Incluso de mayor luz Artística Política Intelectual Y yo sospecho Que la mayoría De la gente Que votó sí Desgraciadamente Es La mayoría Esta Que no tiene aceite Que no tiene pan Que no tiene huevo Que no tiene tantas cosas Porque eso trae consigo También Que no tiene Información No tiene Una computadora Probablemente Ni El Las herramientas Cognitivas Para usarla Una computadora Internet Y considero Que el voto Mayoritario De la dictadura Cubana Y de la dictadura Venezolana Son Y van a seguir Siendo La cúpula Chiquitica La cúpula Esa de poder Que vive Desenfrenadamente Un capitalismo Dentro de Cuba Y dentro de Venezuela Como Lo que acabamos De ver hoy Y que está circulando Por las redes Que tienen Estas fiestas De Maradona Pero a diario Con droga Con Todas Las Los manjares Humanos E inhumanos Que pueden existir Y entonces Esta cúpula Por supuesto Quiere mantenerse En el poder Y por otro lado Hay un espacio En el medio Que ese es el espacio Del no La clase media Alta Que tiene un nivel De preparación De raciocinio Aunque en Cuba Está desconectada Del poder Y entonces Luego tenemos Más abajo Una capa Que es la mayoría De los cubanos Que realmente Pues es la capa Que peor vive Dentro de los que Probablemente se encuentre Mi familia Y Todas Casi todas las familias Que yo conozco Y con las que me críen Y en esos lugares Yo sospecho Que mucha gente Votó Sí Por costumbre Por miedo A perder Lo poco Que tiene Porque nadie Le explicó El no Solamente Tuvieron la propaganda Del sí Y por todas Y por todas las razones Que ya hemos analizado En otras En otras directas Así que yo considero Que en la medida Que nosotros Tratemos De Por alguna vía Tratar de que los cubanos Vivan un poquito mejor Siempre he tenido La teoría De que Va a perder apoyo El sistema Eso Puedo estar equivocado Puedo estar Pero yo creo que la pobreza Humana Engendra todos los demás Tipos de pobreza Y es algo muy distinto A Venezuela Es algo muy distinto A Nicaragua Es muy distinto A todo lo demás El caso de Cuba Es un caso muy particular Y así lo veo Bueno Los invito a todos A que vayan Al blog de Somos Más Bajen las ideas Y principios Del movimiento Estudiense La lean Y van a entender Por qué les digo Que lo que hay que hacer Es Pues Hacer que somos Más forma parte De la política legal En Cuba Y que podamos competir Para poder administrar En nuestro país Con eso se resuelve El problema del aceite Y muchos otros El cambio Eres tú